El 64 tomo un giro Veo, veo, veo Vamos al canal de Teleescucho Continuamos dirección En nombre Oscar Sigamos a stand-by Vamos a desembocar A la entrada de la 29 Sigue a stand-by Se adelanto, tiene que ser corto Gira hacia la derecha ahora Sigue a la derecha Afirmativo, lo tenemos Sigue de largo, por adelantar En el skatepark Loca y sigue Sigue y mantiene Mantiene y ahora vamos a cerrar Durace seguramente ¿Te busca? 10-0, 10-0 Extrañar negro vitriculado Bien, lo dijimos Evitemos la zona de la 903 Canales de Vespucci Intentemos sacar Adelanto para cerrar ahí De pie, de pie Desvío en dirección Ahora mismo por canales de Vespucci Por las puentes Y vamos a desembocar En la 29 de Vespucci Ahora mismo Estás atada por las puentes Y mantendremos todo norte Por canales de Vespucci Ahora mismo Aparece en la 29 Y se mantiene Sale en la 29 Y toma en dirección Sur, dirección A93 de nuevo Mantiene Oscar Y ingresa en un callejón Desembocando en el Bahamas Madre mía este con los altos Mantiene en dirección norte Arriba por el Bahamas Arriba por el callejón del Bahamas Y mantiene sin desescribirse ¿Cómo? Sí, se le tiene en el dipicado Ah Buah, pillarlo Negativo Callejones A dirección Nueva York Por Marathon Avenue Y vamos a salir A la calle Del Pierre Y Tom Dirección Sierra Pasando ahora Por la entrada Del Pierre Bien, vamos Tres unidades en cola La de Maco y dos Todos, va Continuamos en stand-by Y ahora tomamos un giro Dirección Eco Por la licorería De la Comisaria 29 Y pasamos ahora Por la Comisaria 29 Dirección de Benvereco Mantenemos en stand-by Pasando ahora Por la policía del skatepark Y mantenemos en stand-by Nos falta un tripulante Por todo Por eso Mantiene en stand-by Dirección Eco Están Andrés Pasando ahora Por la entrada del metro Y continuamos en stand-by Va muchachos Buscad las alternativas Somos cinco en cola Buscad alternativas Va Ingresa Ingresa al garaje rojo Y tiene un CT Cajones Cajones Ya está Ya está Ya está Ya está Dale, dale Bajate al suelo Vamos Afuera Las manos al techo Las manos al techo Dale Dale Las conchas de tu hermana Dale Las manos al techo Las manos al techo La puta que te parió Dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Levantá las manos Te rojo Te rojo Se ha escuchado Un disparo Eh, yo se tiene Un disparo Por aquí Dale, dale, dale Levanta las manos Joder Vamos Al puto solo Pa' mirar Al puto solo Andas pa' mirar Al sol Andas Tira hasta al puto solo Yo se no olvide Que estoy a tu derecha ¿Eh? ¿Te tiras al suelo o te tiro? ¡Tiralo, tiralo, tiralo, tiralo! Ahí está Así Dale Vos levanta las manos Dale Quédate quietito ahí Con la mano Donde la vea Eh, eh Eh Dale, tranquilo No te pongas nervioso Dale Esposadlo, sacalo Lleva al sujeto Más para atrás No os quedáis ahí en mitad Ponerlo en cobertura Por favor Ya se está encarrando Así Sácalo ahí Se caga de frío Si en la campera Arrastralo Arrastralo Si es necesario Pero sacalo Y vos Donde bajes la mano Te la vuelo Te la vuelo ¿Qué hago los gatillos, muchachos? Lee, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Lee, joder Lee, joder Ahora cuando se mueve A stream Mueve un poquito la vapi Para atrás Y lo sacamos al otro ¿Está? Despacito Dale Movete la vapi negra Para atrás un poquito Un poquito Nomás para que abra la puerta Atento a los demás Donde hay un movimiento Volvés a bajar la mano Volvés a bajar la mano Y te la vuelo Te la vuelo Te la vuelo Te lo juro que te la vuelo Ahí está De rodillas Vamos Mano en la nuca Te la lanzame los dedos Va, va, va Dale, dale, dale No te quejes Que recién no te quejaba Dale Vamos Si trajo dos Socitan más unidades Dale 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 Cuatro Cuatro Llevar Cuatro Juuso mal de la garganta ya oto, oto ya